¿Qué es la función poética? Es decir, la cognativa lo tiende a modificar, le dice cállese, entonces el receptor al oír eso, pues modifica su concepto, bueno, no siempre La fática, se ocupa del contacto, comprueba si el medio de comunicación establecido entre el hablante y el oyente funciona La fática El contacto La función metalingüística examina el código empleado de la comunicación Se debe emplear un código común, lo que decíamos, para que haya una comunicación más o menos entendible Porque estos seis factores tienen que estar, digamos, unidos y bien entendidos para que la otra persona logre entender todo esto Recordemos los dos modelos básicos que se utilizan en la conducta verbal La selección y la combinación Si el tema del mensaje fuera niño, el hablante seleccionaría uno de los nombres existentes más o menos similares a cierto punto equivalentes Niño, chico, jovencito, párvulo Después, al comentar el tema, puedes seleccionar uno entre los verbos emparentados desde el punto de vista semántico, tales como duerme, que diseñó duerme, cabecea, dormita, cestea Ambos términos elegidos se combinan dentro de la cadena de la lengua La selección tiene lugar sobre la base de la equivalencia Mientras que la combinación, el entremado de la secuencia se basa en la proximidad La función poética proyecta el principio de la equivalencia del eje de la selección sobre el eje de la combinación Bueno, esto está ahí hasta la página 197 Si les interesa leer la poética de Roman Jacobson Entender un poco más sobre esto Pueden leer Ya les comento Pueden leer, se llama Comentarios sobre la lingüística poética de Roman Jacobson Por encontrar en cualquier biblioteca Y eso es todo por hoy Esperen el próximo video Sobre comunicación